En este vídeo os propongo el siguiente reto Vais a intentar realizar la siguiente suma en menos tiempo que yo A partir de este momento podéis utilizar la calculadora Comienzo a realizar la suma 11, 16, 24, 33, 40 y 2 4 11, 19, 27, 36, 45, 50 y 4 5 8, 10, 17, 23, 25, 30 3 5, 8, 10, 11, 18 1 5, 12, 15, 17, 18, 25 2 6, 7, 11, 16, 19, 23 2 8, 12, 18, 25, 32, 40 4 12, 21, 26, 35, 43, 50 y 2 5 13, 22, 25, 27, 36, 40 y 2 4 11, 16, 22, 26, 32, 40 y 1 4 13, 19, 28, 35, 44, 50 y 3 5 14, 14, 23, 32, 41, 50, 57 Para terminar Separo los números de 3 en 3 De derecha, izquierda ISO 15, 32, 51, 51, Sophia Fensler Xavio 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 X Cavio Xavio Xavio Charmio Xavio Xavio-Im. Gracias por ver el video.